Bienvenidos de nuevo, ahora ya tenemos nuestra carne preparada, el que tiene especias, el que tiene pimiento negro, pimiento blanco, clavo molido y cardamomolida, disculpa mi español pero está bien, todavía estamos abrimiendo, muy complicada y ahora después el carne molida ya está hecha, aquí, disculpame, aquí en este parte, vamos a ponerlas en los palos para ponerlos después sobre el carbón, sobre el fuego para prepararlo, entonces primero vamos a tomar en un mano llena el kabab, es nada más carne molida, aquí de res y claro no olviden de sal, depende, al gusto, algunas personas quieren mucho sal, menos sal, depende, entonces vamos a separarla, todo el palo, la carne debería estar un poquito delgada, no está en gruesa y en esta técnica, muchas veces hasta tenemos forma así, ok, esto es todo más para ustedes que pueden ver, disculpen el silencio, debería hablar mucho, no sé, más fuerte, a más fuerte, a ver, explica, pues sí, que no, tú eres el chef, tú eres, me dice, que yo explique, pero yo no sé hacer comida árabe, y ya, listo para ponerlo encima del carbón, y ya, nos vemos después cuando vamos a hacer el kabab, y adiós por el momento. Sí, está bien, explica, explica, yo voy a explicar a ustedes, si este debería estar delgado, ¿no? Ok, sí, ya está, sí, si no quieres, no lo quieres ver. ¿En serio? Nada, le das su bolita, y lo pegás en medio, y ahora yo estoy, si no, pues le vas a agregar, pero yo trabajé que, y a esto le vas a hacer, casi cuatro horas, y para, y ahora vamos a preparar la otra cosa, es del pollo, ok, ahora vamos a preparar la otra cosa, vamos, se llama Shish Tawo, y tiene nada más, pollo, especias, casi lo mismo, y verduras, vamos a prepararla, ok, ahora queremos pimienta, vamos a cortarla, en la manera que gusten, grandes, chiquitos, ok. No sé, de una manera un poquito rápida, porque las personas me dan unas miradas, tenemos hambre. Es cierto mi madre, no? Sí. Sí, entonces voy a cortar las verduras, y mezclar el pollo con las especias, con las otras verduras, regresamos, unos minutos. Hola, hola, bienvenidos, y bienvenidas de nuevo. Tenemos nuestro pollo preparado, con las especias, con las verduras, vamos a ver. Así es, tenemos pollo, cipolla, pero no es mixta, nada más unas alas de cipolla, y tomatitita, y este nuestro pimiento, el de que estaba, acabamos cortando. Vamos a poner ahora, este mezclar, en unos, unos papalillos, que tiene espinas. Por ejemplo, vamos a empezar, porcheta, sí, vos, espinas, sí, es que tiene espinas aquí encima, donde está camina, así, porcheta, sí, ese es mis compañeros para traducir, sí, gracias, entonces vamos a, saben que, voy a dejar esto, para asociar un poquito nuestra mano, con esta comida rica. Entonces, verduras, pollo, ahora que gusten, una cipollita, un pollito, y después, no sé, qué color falta. Verde. Así. Después, otro pollito. Y nosotros ahora vamos a trabajar, toda la cantidad, y nos vemos pronto otra vez. Vamos a poner, bien. Ya, acabamos de la, ya, listo. Acabamos de poner las cositas en el cocito. Estos, la carne del, el pico, la punto, el palito del punto, con las especias. Y ahora, con unos minutos, vamos a asarlos todos, y vamos a preparar nuestro plato después. Gracias. Sí, esta vez eso es la última. Termina. ¿Entonces esta? Bueno, bueno. ¿No? ¿No? ¿Y este, puedo decir? ¿No? 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 4 horas trabajando ¿Qué vas a hacer ahorita? Ahora vamos a cortar el perejil porque vamos a hacer 2, 3, 4 creo, 3 tipos de ensaladas árabes el que usamos al lado del kebab y el pollo asado nada más vamos a cortar yo no lo sé cortando bien sí pero espero que esta mejor manera para cortarlo oye nomás ah pues queda perfecto entonces mezcla con el cabal ese es yogur sin azúcar me encanta este yogur yogur sin nada natural hay una otra marca natural pero tiene azúcar tú puedes probarlo ahora vamos a hacer la ensalada que tiene el yogur natural sin sal con el pepino cortamos el pepino así y vamos a mezclarlo con un yogur natural sin azúcar sin sal sin nada porque voy a poner sal no te preocupes no se preocupen entonces tenemos una cucharita voy a poner mi madre quiere un sal por favor no hay molido no hay molido no hay molido no hay molido este creo que vas a romper este creo que vas a romper vamos a poner vamos a poner vamos a poner una no sé ustedes saben este hierbabuena es hierbabuena vamos a poner casi una cuchara grande no sé depende si ustedes le gustan es nada más yogur natural sin sal con hierbabuena esta molida con sal es ustedes pueden comerla con el caballo nos vemos después en el siguiente ensalada ahora después de que se pongan que hoy odores vago demás pescados corregos 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 allá la gente del dubai y comen camellos si camellos también esta rico no se yo probé una vez esta muy pesada rico pero pesado si ahora que mi madre puedes hacer unos videos ahora vamos a hacer el tipo 2 de la ensalada árabe el que tiene perejil cebolla comino y limón exprimido exprimido gracias entonces voy a prepararla y después volvamos nos vemos pronto gracias bueno esto vamos a añadir ahora comino molido molido con sal y con limón yo posee un poquito sal más una pizca 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 porque una persona con dislexia dislexia no sé jugo de limón 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 sí y ahora vamos a mezclar las creo que es de mucho limón que todavía faltan si este listo podemos ponerla al lado del cabal con el pan árabe eso es todo la ensaladita que rico tamales ah así es la ensaladita así sencilla no sé es una se llama este se llama biwaz que raro pero no sé pero es todo lo que lleva sí comino sal cebolla limón y prejil prejil y comino molido ¿cree que es? no ni eso se le pongo limón ¿cómo? a ese también se le pongo limón ¿cómo así? bien ya ya faltan otras dos encerrados mmm mmm sí rico no es listo pero está mi madre ahora puedes dis... no se vayan a entender ahora vamos a hacer una... no es ensalada una... una crema o una pasta que tiene... tahini es tahini es un sesamo molido tostado y molido con aceite de... aceite vegetal no aceite de oliva aceite vegetal porque... con aceite de oliva va a estar... amargo entonces para hacer el tahini ustedes pueden checar en youtube o google para hacer un tahini en tu casa muy fácil y vamos a poner nada más tahini limón un poquito de ajo y yogurt en natural y con sal voy a prepararla y ustedes van a verla después sí entonces porque ya casi acabamos aquí en México no hay en los... los... moles ajá así no hay es muy difícil para conseguirlo un mercadolibre hay pero... amores nada más había en el norte se llama meca subían a meca había un poquito las cosas del extranjero sí no hay no hay no hay no hay no hay pero niña voy a hacer pizca 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 de sal pizca yo olvido mucho las palabras las palabras las palabras niñas honestamente les mandé muy bien ¿y sé qué más que sé que el inglés? no ¿y qué más? no ahora me encanta eso ¿con qué se va a comer? es ustedes poner la tortilla con crema es nuestra crema eso ya ahora ya no voy Gracias. 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 Yogurt. Yogurt. Ay, eso debe saber muy sabroso. Es la misma con el falate, ¿recuerdas? Sí. Cuántos fuses más también más rica. ¿Entre más? porque en siria cuando estás a hacer un sándwich nosotros nosotros para que éstas que significa la escena nada más de este es nada más puros un cuchara como casi cuesta a cinco pesos y este mes añadimos el lugar natural con el tajini de fésamo con sal y con él el limón que vamos a mezclarla bien ustedes con una cuchara de tortillas del cabal y listo su sabor es muy fuerte muy fuerte no sé si ustedes a mi me gusta mucho el sabor fuerte me encanta el último tipo de ensalada es ensalada regular en todo el mundo nada más tomate molido limón y pepino y nada más voy a poner el limoncito un poco de limón con este pepinito y con sal si, nuestra sal un poquito más de sal y un poquito más y comino comino molido casi una cuchara porque dos o tres cucharas va a estar amargo y un poquito de pimienta ah, hierbabuena seca este este entonces vamos a mezclarlo y después vamos a regresar eso eso, eso, más dame cucharada a ti y al final un poquito de aceite de oliva y provecho y provecho ahora vamos a preparar nuestra comida abajo porque ya morimos de hambre pero ponemos pues ensaladas bien bonitas y como quedaron así falta uno listo 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 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!